Ha pitado el árbitro, ¿será que saca tarjeta temprano? Bastante complicado desde esa distancia. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. ¡Qué linda bucha! Va para afuera, si llega le quedará bueno. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Cuidado que puede terminar en gol. Si no lo para lo van a ver en un abrazo de gol. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Rápida devolución de pelota. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Si lo claman, lo ganan. La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Avanza firme con el balón. Esto es para ganarlo. Tremendo bloqueo. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Corner en corto. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Ahí se ve el cintro. El travesado le dice que no. Que estaba el primero del partido. Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol. Gran presión en el ataque. Ojo. Un maravilloso bloqueo. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Y ahí le pega la pelota. Qué bien le pegó, Marita. Si esa pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. Atentos que desde ahí le puede pegar. Gran cintro. Pero el arquero supo anticipar bien. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Y ahí va avanzando nomás. Ahí está. Ahí puede ser. Brillante Paradón. Se puede venir la contra, ojo. Cuida bien, la pelota no se detiene. Se viene la contra. Muy bueno el cintro atrás. En una maravillosa transición de juego. Aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien la jugada. Lograron desacomodar al contrario. Y lo sorprendieron. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Ahí llegó justo a tiempo. Sigue ganando terreno con la pelota. Atentos que se viene. Qué manera de rematarle la pelota, Mario. Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Habrá un minuto de tiempo agregado. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Era una oportunidad clara. Y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Es solo pas la pelota. ¡Gracias! Todo preparado, todo listo, arrancamos la segunda parte González Buena intercepción Con este ataque que es tan peligroso Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Hay peligro en el pase, ojo Alguien que vaya a ganar ese arco que se está moviendo todavía La verdad que le pegó con alma y vida Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Ahí mueve bien la pelota entre uno y otro Guarda que voy a gritar Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva Entra bien, pero no se queda con la pelota Ojo que se puede venir la contra Un contraataque frustrado y perdiendo el balón Qué buena entrega En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota Arriba se pusieron en el arcador Así están las cosas señoras y señores Tres, dos a uno De que más treinta minutos le queda en el partido Se mueven en campo rival tratando de hacer daño Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Ahí se queda con la pelota a ver si puede hacer algo con ella Avanza sin parar Parece que lo va a probar de ahí directo al arco Ahí no creo que vaya a tirar el centro Buscará el arco a ver si consigue el empate Será el córner que provoque la igualada Se ve en el tiro de esquina al área Qué maravilla Marito Una estajada formidable A este chico le sobra talento en el arco Tiro de esquina justo al corazón del área Ahí está el tiro Se ve en el arco Era muy difícil para el arquero A pesar de la distancia que había Le pegó muy bien Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Cuánta destreza para sacarle el balón al rival Gran corte defensivo En 20 minutos se termina todo Bien tapado ese centro Va a reponer la pelota desde el costado Magnífico ahí abajo Parece que es necesario que practique pase, ¿no? Mantiene la pelota y se acerca ¡Colócal y paró! ¡Cabeceño! Yo no creo que vayan a bajar los brazos Ni mucho menos, Fernando Lo van a seguir intentando Y el arco Es el protagonista del momento No me quiero ilusionar Pero esto podría terminar en gol Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo Este equipo Ojo que este tiene potencial Atento que se viene Esa pelota que lleva de fibra buena Fíjate, Fernando, vio este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Recibe compañía Pero la defensa logra frenar el peligro Ahí están filtrando la bocha Impresionante lo que acabo de tapar Esta guarda beta Maravilloso En este córner Lo pueden ganar Es increíble Interceptando el pase Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Y por ahora sigue con la pelota Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Esa pelota buena Bueno, tapada Pero la jugada sigue viva Seguimos empatado Mario Y aquí le dan las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento Se saca la pelota de encima Acá se viene Para romper el empate En la pizarra Se viene el gol Atento ¿Cómo hizo para tapar esto? Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño ¿No? Enorme la categoría Detrás de esa pelota ¡Quedó en la madera! Bueno, señoras y señores Vayan avisando Que ya irán a cenar Porque este partido empatado En un partido Donde las oportunidades Iban cayendo Para un lado O para el otro Pero que termina en empate El público Se ha ido Muy tranquilo A su casa Porque el partido Fue bastante entretenido Que ya irán a cenar Y va a ser Ahí está el tiro, se viene gol, mirá que pedazo de gol que clavó, pasó por aduana y todo, con pasaporte llegó.